Para hallar x en un logaritmo aplicamos esta propiedad que dice que lo que está debajo lo vamos a elevar a todo lo que está igualado que es menos un medio y esto es igual a todo lo que está por acá. Listo ahora acá como hay un 2 abajo vamos a buscar dos números iguales que multiplicados de 4 fácil 2 por 2 es 4 aquí están los dos números iguales o sea salió con el 2 así que 2 viene por acá el menos que está arriba y el que está arriba el número también o sea el 1. Baja todo esto ahora siempre que tengamos exponente menos 1 aplicamos esta propiedad un número cualquiera diferente de 0 elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre ese mismo número acá el a es como el 2 así que queda un medio. Ahora este 2 está debajo está dividiendo así que va a pasar a multiplicar al otro lado a todos 2 por 2 4x ahora a este otro 2 2 por 2 4 y de acá ya sale acá se queda el que tiene x y el que no se pasa al otro lado. Y como se traslada cambia de signo más 4 pasa como menos 4 menos 4 más este 1 menos 3 y de acá ya sale x el 4 que está multiplicando va a pasar a dividir abajo y acá se queda solamente x. Respuesta Respuesta